¿Tengo lo tengo? ¿Sí o no? Ahí está. Creo que lo tengo. Creo que lo tengo. Aquí tenemos. ¿Qué tenemos? Un pequeñito. Una pequeñita lobina. Lobina rayada. Miren. Qué bonito animal. Estos se llaman Stripe Bass. Bueno, aquí en Estados Unidos le dicen Stripe Bass. Este. O. En nuestros países. Esos son más comunes aquí en Estados Unidos. No son muy comunes en Latinoamérica. Miren. Qué bonito pescadito. Pero si está Stripe Bass. O también le dicen Striper. Este. O lobina rayada. Nomás. Grandísimo crece ese pescado. Grandísimo. Pero muy bonito. Nomás. Para que lo vean. Vámonos. Vámonos. Gracias.